Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a Salt and Sanctuary. ¿Cómo estáis? Bueno, una vez más, tengo que confesaros, llevo dando vueltas un buen rato sin saber qué hacer y dando vueltas por el mapa, revisitando sitios y de pronto pensé que había encontrado, digo, bueno, esto ni lo grabo, ¿no? Pero es que estoy cogiendo la costumbre de dar vueltas para encontrar el sitio donde tengo que ir y digo, bueno, esto ni lo grabo, que será loot o algo de eso. Y he empezado a ir por un sitio. Es que ahora no me acuerdo de dónde venía. Creo que estaba en la cúpula esta de los olvidados o algo de eso. Y he visto unos bloques de estos, de los de nubes que se forman con una antorcha y digo, bueno, pues es el momento de subir ahí a ver si hay loot y tal. Y además he visto que podía saltar, bueno, no sé, es como que tenías que utilizar todos los poderes y digo, guau, pues es un loot. Y he cogido, no me acuerdo que he cogido una alabarda o algo de eso y digo, ah, vale, pues era un arma. Pero de pronto he visto esto, subo y me ha cambiado de zona. Y ponía castillo flotante de no sé qué historia. Y me he quedado un poco ahí flipando. Entonces no sé si es una zona nueva o qué, pero no sé si es donde tenía que ir. Supongo que sí, porque es como... tenías que utilizar todos los... mira. ¿Dónde está mi...? A ver. Tenías que utilizar todos los poderes, entonces entiendo que a lo mejor utilizar todos los poderes es donde tenías que ir. No lo sé, la verdad. Pero bueno, esto es... esto, la vasija. Vamos a reclamar el santuario para Devara. Me lo voy a hacer al final con Devara, que le den por culo a todos al final. Seguro que me estoy dejando mil cosas. Ya jugaré yo otra vez y... Y conseguiré lo que hace falta aquí de piedra. Nice. Aviso. Cae. Justo haz eso. What? Muertos y salto. Ay, espera. ¿Puedo subir por aquí? Vale. Igual sí, ¿no? Es que ahora, con lo de... Ahora tiene... eso. No sé si tiene un límite de saltos, pero bueno. Lo que voy a hacer es... voy a poner aquí guía de piedra. Que he cogido también uno, creo. Por el camino. Mira, tengo tres guías de piedra. No sé si es que no me interesa una puta mierda, ¿eh? Bonificación de bloqueo. Bonificación de ataque. Esto es importante. Una bonificación de ataque siempre. Potencia de plegaria. Me la pela. Nada. Y el guía, ¿qué hacía? Bonificación de objetos encontrados. Eso es importante. Vale, pues con eso es suficiente. Con eso es suficiente. No puedo mejorar todavía, ¿no? Yo me acuerdo que había acá. Necesito... Ordes de un Lord. Sí, eso es lo de la cara partida. A ver si encuentro. No me acuerdo dónde. Joder, ya no me acuerdo de nada. A ver por dónde. Supongo que será por aquí, entonces. No me voy a tirar, ¿no? Justo haz eso. Tirarte, ¿no? A ver qué hay aquí. Let's go. A ver la zona está. Ok. Oh, holy shit. ¿Y este motherfucker? Hola. Vale, hostia, mete, ¿eh? Ah, de estos ya me enfrenté y unos pocos. Voy a ver. Igual esto es endgame total, ¿eh? Tiene pinta de ser endgame. Igual este es el sitio. ¿Dónde tengo que ir? Ordenes de un Lord. Me cago en mi puta vida. Cenizas de custodio de la cripta. Pues hemos triunfado. Vamos. Vamos, hemos triunfado que le voy a meter aquí... Joder. Vaya suerte. Necesitaba justo las órdenes de un Lord. Vamos a meterlas aquí. Mejoramelo, Paco. A ver. Let's go. No veas cómo voy a meter. Dime que es ya el máximo. Ordenes de un Rey. Oh. Oh, me han dado un logro. O sea, que esto es lo máximo que se puede mejorar un arma, ¿no? Me cago en mi vida. Ahora os vais a cagar. Ahora voy a pegar como un jodido Rey, vaya. Y bueno, pues... Está bien. Uf. Sí, venga. Vamos a... A ver si vuelvo a salir. Porque este tío da un montón de sal, ¿eh? Da un montonazo de sal. Necesito 16.700. Ok. Es bueno saberlo. Es bueno saber cuánto necesito. Pues ya os digo. O sea, dando vueltas... Yo estaba buscando... Es que no sé por dónde era lo del... Soy lo peor. No me riento nada en este juego. Me hace falta un mapa como un Hollow Knight. Porque... ¿Vuelve a salir, Antoñito? Sí, sí sale. ¡Hola, Antonio! Hombre, no. Hostia, este tiene defensa, ¿eh? A ver que me recupero un poquito. Joder, cómo le met... Ordenes de un Lord. Hostia, para farmearlas. Vaya sitio de farming, chaval. Vaya sitio de farming. Pues no noto yo que mete mucho. Hostia, que es el bicho otra vez. Bueno, pero me lo cargo de dos toques. Esfera cristalina. Al final... Al final... No he utilizado lo de... Hostia, aquí hay que hacer... Uf. Os digo la verdad... Me da un poquito de perecita... A lo de dar las vueltas, ¿eh? Esto está lleno de bichos de estos. Amuleto de sal plateada. ¡Ojo! Eso me va a dar más sal o algo, seguro, ¿no? Aumenta el poder de ataque... Pero cada ataque cuesta sal. Hostia, esto es cuando ya estás hasta el nabo... Que no quieres hacer nada, ¿no? Yo ya le pego a todo, que no sé... ¿Esto qué hace? Vale. Uy, qué bicho más nuevo, ¿no? Y más raro. Vale, sí. Ahí probablemente... A ver. ¿Puedo subir ahí? No me jodas, hombre. No. No me jodas. Esa es. Sí puedo subir ahí. Cago en todo. Es la gris. Uf. Espérate. A ver. Uf. Vale. Vale. A los one-shoteo ahora, ¿eh? A estos no los one-shoteo antes. Venga, hombre. Si lo he hecho antes. Pero... Si me acabo de subir. Si acabo de hacerlo. Vamos a ver. Si acabo de hacer aquí el shortcut de mi vida. Yo solito. No me... A ver, a ver. Sé que se puede hacer porque lo acabo. Vamos. Está grabado. Pero si lo acabo de hacer. No me jodas. No me jodas ahora, ¿eh? Ya, se me acabó. Se me acabó el... La skill. No me lo puedo creer. Pero... Si lo acabo de hacer, loco. Que probablemente... No debiera poder hacer. Bueno, da igual. Me la pela. Ya buscaremos cómo hacerlo de la manera normal. Lo acabo... Sé que lo acabo de hacer y sé que ahora ya no sale. Pero bueno. Venga, va. Aquí es donde hemos matado al pavo este, ¿no? Al grande yo. Este es otro, seguro. Ah, esta es la zona de los... De los mímicos, por lo que parece. No, me da igual. Los reviento a todos. ¿Aquí qué hay? Ah, esto es un shortcut. Ok. ¡Oh! Bueno, esto son unos mierdas, ¿no? Unos mierdas o también es que esto ya es rotísimo. Vale, hay que hacer esto. Esto es... Pero no entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? Para esto, supongo, ¿no? Venga, otro. ¡Qué mierda! Relicario congelado. Tu madre, sí que está congelada. Eh, vamos a ver. Vamos a abrir shortcuts. Esto... Aquí nada. Vale, es ahí, supongo. ¡Hostia! La virgen. Vaya, vaya hostión. Pensé que llegaba. O sea, me he confiado muchísimo. Igual es que no me puedo agarrar de manera normal. No sé. Bueno. Ok. Vale. Eres el más top doc. Joder. ¿Qué era? Oye, me cago en mi vida. Vamos a ver. A ver. Joder. Se lo tenía ya. Las vueltas que estoy dando. Bueno. El plataformeo. Mirá que enemigo en este juego. ¿Los bosses? Ah, los one-shoteo. Pero los... Las plataformas. Es mi talón de Aquiles. Vamos a hacer esto. Vamos a saltar. Eso es. Uf. Casi me vuelvo a quedar ahí, eh. ¿Aquí hay algo? Aparece, ¿no? Vamos. En fin. Vale. Pero... Pero ¿cómo me agarro ahí? El speedrunner, que me llaman. En fin. A ver, evidentemente... Pero es que... ¿Hola? Vale. Vamos allá. Dios mío de mi vida. Venga. Vamos. Venga. Intento. Es que... Igual tengo que saltar desde aquí. Ahora. Patear escalera. Joder. No me jodas. Vale, este no. Este es de verdad. Esfera cristalina. No las utilizo al final. Es que no las utilizo. ¡Hostia, vos! ¡Uy! No quería meterme. Murdíela mal. ¡Hostia! Bueno. Ok. Me da tiempo. No me da tiempo a ponerme... ¡La virgen! Bueno. Con los teleports. Bueno, 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 bueno. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh! ¡Uf! Es que me one-shotee a la loca, eh. ¡Voy con la magia! ¡Uf! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! Vale, vale, vale. ¡A la mierda! Bueno. Es que meto una jodida barbaridad, tío. Meto una jodida barbaridad. Bueno, ¿qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Cenizas de murdíela mal. Ok. Vale, eh... Estuve mirando. Estuve mirando que era esto. Y creo que alguno me lo ha puesto en alguna... En algún comentario. Por lo visto, según los developers, El número de velas es la proporción de gente que se ha enfrentado a este boss y lo ha vencido. De los últimos... No sé qué. Vale, uno es un enemigo. ¿No es un enemigo? Jaidate de demonio. Dime que eso es una armadura pesada de la hostia porque tiene un pintón. Armadura pesada de clase 3. Pero es mucho peor. Mucho peor que la mía. También la mía la tengo mejorada, eh. Pero está mejor. Tiene que ser mejor por huevos. Hostia, está guapísima, tío. Es como un... ¿Pesa menos? Dime que pesa menos también. Si pesa menos, la mejor. Uf. Es que me encanta ir de samurai. ¿Y tú eres enemigo o no? Tú sí eres enemigo, cabrón. Está bien no venir. Cajón de sal. Uf. A tope. Vale. Eh... Eh... ¿Por dónde voy ahora? Ups. Pues... Estoy un poco perdidete. No me... Es que por aquí es muerte segura, ¿no? Es que me ha pegado una opción. ¿Qué tengo que volver? Vale. Ya me estoy rayando otra vez, tío. Me he dejado algo. Igual tengo que ir con la antorcha por aquí. Pero no veo nada. No veo... Es que me iba a matar, tío. Es que no me voy a tirar, que me iba a matar. Y aquí ni nada, ¿no? No hay sala secreta. Igual hay sala secreta ahí arriba. No. ¿Y entonces, tío? No entiendo nada. ¿Tengo que volver entonces o cómo? ¿No es por aquí? Yo me estoy... Me estoy rayando tela, ¿eh? Esto es el santuario, ¿no? No me acuerdo dónde es nada. El santuario está ahí abajo. ¿Entonces no es esto por aquí? ¿Qué cojones? No entiendo una mierda, ¿eh? No entiendo una mierda. Ojo que me voy a mejorar la... El pechote este. Es que me encanta este de samurai, ¿eh? Vamos. Y vamos y... Es que... Cote de demonio. Es que... Es que... Vamos, es que aunque sea peor, ¿eh? Aunque sea peor. Vamos a mejorar. ¡Uh! Al mejorarlo dos veces ya es mejor que la que llevo, ¿eh? Creo. No, sigue siendo peor. A ver. Me da igual. A ver. La voy a seguir mejorando a tope. Es que es buenísima la mierda del... Del caballero empapado, ¿eh? Sigue metiéndole porque es que me gusta más. Estéticamente me gusta mucho más. Igual es mucho mejor la del caballero empapado, pero... Es que es mucho mejor, tío. Puto caballero empapado. Cómo mola. No tengo mechones de pelo. Espérate, este tiene mechones de pelo por un tubo. ¿Quién era? Ah, era el mercader. Cago en mi vida. A ver, un momento. Vamos a viajar. ¿Dónde hay un mercader? Viajar. Tengo yo... Caberna de Hager era con mercader... Es alquimista lo que tengo, ¿no? Pero también había mercader, creo. Que le puse un mercader y un herrero. Sí, esto es mercader. Buah, este es el mejor sitio. Comprar. Mechones de pelo. Ya compra 15. Pero si es que tengo una cantidad de pasta, compra 20. Me olvido de los mechones de pelo para siempre. A ver. Mejorame... Los brazos estos. Es que las órdenes de Lord las puedo coger a tope ahí, tío. Es que no son mejores, ¿eh? No tengo nada mejor que lo que tengo. Me gustaría que se pusiese todo verde. Es decir, que al mejorarlo... Me dijese, joder, es que es mucho mejor que lo que tienes. Es que no tengo ninguno... O sea, lo que tengo es lo mejor de lo mejor. Pesa menos. Pero es que tí, mira las defensas, tío. Las defensas de fuego rayo, eso son muy importantes, ¿eh? Muy, muy importantes. Ahora, defensa contra cortes. El Domaru este es imposible de penetrar. Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque me encantaría... No tengo ninguna armadura pesada de clase... De clase 4. Cruje, escorpión, yelmo, krakeniano. Bueno, este... Este es putero, ¿eh? Este... Ojo. A ver, vamos a ver cuánto mejorado, cuánto es. No, no, de clase 4. Yo puedo llevarla. Es que sigue siendo peor que lo que tengo. Y el mikfer este, escorpión... Vale, es que la... El de este de escorpiones... No es ninguna tontería, ¿eh? Pero aún así... No es mejor que mis grebas. Que las grebas tienen una... Es que me gusta la compensación. Da igual, mira, voy a ir... De Sleepy Hollow ya a lo que queda de juego. Si lo que tengo es la espada, sí, da igual. Vale, no tengo ni puta idea de dónde tengo que ir. Ahora estoy súper perdido. Hubo una parte... A mí me suena que hubo una parte... Es que no me acuerdo ya, tío. Hubo una parte... En la que... Había como una zona en la que... Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Había una parte... Que a mí me suena que no podía pasar. Que necesitaba como saltar. O ya lo he hecho. Es que no me acuerdo. Está dando vueltas. Cago en todo, tío. No tengo ni puta idea de la vida. No sé qué hacer. Bueno. Vamos al zigurat ese, ¿no? Igual es en el zigurat. ¿Dónde era, tío? Yo estuve ahí hace poco. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde he empezado? Es que en el zigurat no era, ¿no? ¿Era en el zigurat? Vamos a ver. Ya ni me acuerdo. O era en la costa esa de los cojones. ¿Era en el zigurat? Aquí es donde está el pavo este, el bichito. Este. Me la revienta. ¿Es por aquí? Creo que era por aquí. Creo que... Espera, espera, espera. Que estoy teniendo un flashback. Es por aquí. Por aquí he ido antes. Y había un huevo de bichos. Igual no es por aquí. Bueno, pues aquí hay un shortcut que no he abierto nunca. Mira, ya hay cosas sin coger. A ver. Creo que era por aquí. Creo que era por aquí. Esto es, esto es, esto es. Sí, 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 sí. Yo esto, esto lo he hecho antes y me he enfrentado a bichos y todo eso. Ya me acuerdo. Por aquí he estado, pero no sé por qué he terminado en el mismo sitio donde he empezado y he dicho, bueno, por aquí no será. Las hostias como panes. Guardapelo, ampolla, tu madre. Ok. ¿Ves? Esto lo he cogido. Yo por aquí he pasado antes, pero me he liado y digo, ¿dónde cojones es que por aquí no encuentro la salida? Y he vuelto al... O sea, he terminado el mismo santu... Vale, sin piernas. He terminado el mismo santuario. ¿Dónde empecé? Ah, hostia, pues por aquí no he pasado, por ejemplo. ¡Oh! Daniel, Doc. Maravilloso. Ido lambarino. Pues va a ser esto, que me equivoqué y no... ¡Uy, uy, uy, el enano! Cabrón. Puto enano de mierda. Pero yo tiré... Yo es que no tiré por aquí. Ahora me acuerdo. Pues ¿cómo me he ido de aquí, tío? Es que empiezo a dar vueltas y no sé dónde acabo. Me fui de aquí. Bueno. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Qué coño con los mímicos? La virgen. ¿Cómo qué? Aquí había un sitio... Que me salían... No sé lo que me salían. Arañas y de todo. Esto, esto. Aquí. Me caí aquí y luego volví. Ya me acuerdo. Yo volví por aquí. ¿Cómo me he perdido, tío? No entiendo nada. Soy lo puto peor. Bueno. Por ahí te caes. Es que... Ah, y trepé por aquí. Esto es lo que hice. Ya me acuerdo. Esto hice. Hice esto. Y termine ahí otra vez. Me cago en todo. O algo de eso. Yo qué sé. Bueno. Creo que ya nos hemos... Situado, ¿no? Creo. Por aquí. Entonces. Sí, ¿no? Tiene que ser por aquí. A ver. Necesitamos hacer el shortcut. Un enano de mierda. Joder, los enanos esos aguantan, ¿eh? Yo soy el tijeritas. Pero los enanos son lo puto peor. Vale. Estos bichos... Me va a volver a salir un cabrón de esos, tío. ¿Esto dónde es? Ok. Para dar la vuelta. Vale. Ahora damos la vuelta por ahí. Un segundete. Aquí me van a salir cabrones. Míralo, míralo, míralo. Todo bien. Eso pichoso es lo peor, ¿eh? Material de pesadilla. Mira, más me van a salir por aquí, vale. Venga, hijo de puta. Con la cara destapada, ¿eh? Vale, quiero ir ahí. ¿Cómo llego ahí? Mira, los que dan un saltito... Ah, aquí están. Vale, todo bien. Todo correctísimo. Y por aquí... Ah, esto es lo que se veía arriba. El grandullón a la mierda. Esto es lo que vimos arriba. Petate de sal. Con los enanos de mierda. Los muñecos diabólicos estos son... Terribles, ¿eh? A ver. Ahí abajo. Hostia, colega. Es que siempre me meto una hostia, ¿eh? Yo no sé cómo lo hago. Siempre acabo, ¿eh? Siempre acabo pegándome un hostión... De mil pares de huevos. Joder. Vale, ahí arriba hemos estado. Ok, ok, ok. Vale, entonces... ¿Y ahí cómo llegamos? Eso es el shortcut. Eso es el shortcut. Vale. Ahí... Ahí tenemos que llegar... Digo yo, habrá que llegar. Vale, bien. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta que mueran los... Mierditas estas. Ese salto es jodido, ¿eh? A lo mejor tirándote... O a lo mejor haciendo el... No veas, chaval. ¿Por qué esta parte tiene que ser de plataformas, tío? Que lo paso jodidamente mal. Porque no se me da nada. Y el lanza de soldado. No, ni tan mal. Áncora del náufrago. Esto es como... Vale. Ok, ok. Vale, sí, aquí hay mucha muerte, pero... No sé dónde hostias tengo que ir. Supongo que había un sitio con el... El wall flip este, el... El gravity flip. Joder, tío. Es que... Me da un infartito, ¿eh? Cada vez que hago eso. Y ahí no sé cómo llegar. Supongo que con el flip también. De gravedad. Bueno. Lo hemos dejado por ahí atrás el flip, creo. Por aquí, ¿no? Era. Sí, por aquí, por aquí. Que supongo que habrá que ir por aquí. Entiendo. Voy a ir primero. Por gravedad normal. A ver qué hay. Nada bueno. Hostia, colega. A ver si no la lío. A ver si no la lío. Que probablemente la líe, pero bueno. Ok. Pues habrá que hacerlo así. Digo yo. Es que no tengo ni idea. Ya tendré que pegar un salto... Así. De estos. Eso es. Lo bueno. Que hemos matado un montonazo de bichos. Digo yo que si está en la zona... Sí. Hemos matado aquí a su puta madre. Pero me gustaría saber dónde cojones tengo que pasar. Porque no me queda claro, ¿eh? Vale, ojo. Ojo. Bien. Esto. Tengo que hacerlo bien. Vale. Entonces, esta es la zona. ¿Cómo coño pasó ahí? Ah, por abajo. ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! Hostia, qué susto, coño. Tengo a mí el hijoputa ese. Tengo que subir ahí. Que no sé cómo hacerlo. Te reviento, ¿eh? A ti también. Ven. Payaso. Cabrones. Tengo que ir ahí abajo. Tengo que ir ahí abajo. ¿Cómo llego ahí? ¡Uf! Supongo. Supongo. ¡Fuck! Vale, vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Uf! ¡Qué movida, eh! ¡Qué movida! Ya sé. Creo que sé lo que tengo que hacer. Pero no es fácil. Vale, vale, vale. Sobre todo para mí. Que soy un poco manco en estas cosas. Pues no sé si lo que he hecho eso del castillo flotante era una zona... Pensé que era el sitio donde había que ir. En plan de... No sé. Como había que utilizar todos los poderes. Pensé que era el rollo en game. Pero si solamente era para matar al bicho ese. Aunque me da la impresión de que lo que da es algo de magia, eh. Creo que tengo que ir... Así. Sí. Creo que es así. Esto es. Esto es. Vale, ahora sí lo he hecho bien. Esta es. ¡Uf! Joder, chaval. Qué mal lo paso, eh. Con estas mierdas. Vale. Entonces ahora... Ahora tengo... Tengo que saltar hasta allí. Entiendo yo. ¡Uf! Es que me da un vuelquito al corazón, eh. Y esta mierda... ¡Hostia! 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 ¡Joder! La trampa, loco. No me la esperaba. ¡Menudo ostión! ¡Hostia! El shortcut me va a cagar en mi vida, tío. Que no ha abierto el shortcut. ¡Joder! Lo tenía al lado, creo, eh. Lo tenía al lado. Es esto. Y no lo ha abierto. Me cago en todo. Menuda leche me he metido, tío. Maravilloso. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Absolutamente nada. Yo sé que más de uno disfruta con estas cosas. Así que nada. Enjoy. Enjoy mi pedazo de hostia. Bueno, no todo va a ser destrozar el juego. De vez en cuando tiene que haber algún fail. Que ya que tiemblan los bosses... ¡Guau! ¡Qué putada, eh! Pero bueno. No pasa absolutamente nada que hay niños, ¿no? Bueno, da igual. Sí, mira, está aquí el niño. ¡Ah! Maravilloso. No me esperaba la trampa, sinceramente. No me la esperaba para nada. Menuda hostia me he llevado, tío. No puedes... Es que... Mucho pegarle a los cofres, pero... No la he visto, tío. No he visto la... No he visto el de este. Además he escuchado clac y digo, ¿clac? Sí, sí, clac. La que me han dado, clac. Vaya. Bueno. No pasa absolutamente nada. Esto está hecho. Bueno, creo que ya ha abierto, entonces... A ver, que vengan estos. Que me gustan. Lo que pasa es que cae para el otro lado, pero me da igual. Lo que pasa es que cae para el otro lado, pero me da igual. Magnífico. Sí, creo que ya he abierto los... ¿No? Lo que sí me gustaría... En todo caso, estirarme... Ah, tengo abierto esto. Ah, mira, mi murciélago, este. Ha recuperado toda la sal. ¿Dónde están los bichitos? Mira dónde estaba la trampa, tío. ¡Hostia! Ay, por favor. ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? No me lo puedo creer. Se me ha ido. Se me ha ido otra vez la olla, tío. No puedo con mi vida. Se me ha ido completamente. En fin. Pero, por Dios. Por Dios, Doc. Joder. En fin. Algo no funciona bien dentro de mí. Se me ha olvidado por completo, tío. Pero por completo. Os lo prometo, digo, ¿no? No hay nada, no hay nada que tenga que hacer ahora. Ya está todo hecho. Bueno. Yo sé que... Eso. Más de uno es... Ja, ja, ja. Sufra ahora, tal. Bueno. Plataformeo. Que si me matan las plataformas... Eh... Me parece... Me parece un buen cambio. No me importa que me maten las plataformas. Me parece un Kodama el bicho este. Ay. Madre de Dios. Bueno. Bueno, vamos. ¿Aquí salen más bichos de estos o no? O ya no salen más. ¿Una vez que los matas no vuelven a salir? Parece que no. Ah, sí, sí, sí. Los cojones no salen, vaya. Es que me gustaría matar al... Vale. La cosa es que me gustaría coger eso. Esto lo puedo coger así. No problem. No llego de un salto ahí. No me lo voy a jugar. Está un poquito lejos. Lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien. Creo que es lo más sensato. Joder, qué forma de cagarla, tío. Y eso creo que hay que saltar con lo de la gravedad. Saltas al revés y coges suficiente impulso y ya te llegas al objeto ese que no sé lo que será. Y probablemente no sea tan importante. O igual sí, pero vaya. Madre mía. Que de verdad. Tengo un problema, eh. Tengo un problema. Tengo que... Esta vez a ver si me acuerdo. Me tengo que acordar, chicos. Me tengo que acordar de que tengo que devolver la gravedad. Venga, venid. Hala, chupadla. Ok. A ver. Eso es. Uf, no sé por qué ella creía que me iba a morir otra vez, tío. Vale, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. En serio, ¿cómo he podido fallar eso, tío? De verdad. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo de una puñetera vez bien. Vale. Por aquí estará mi vampiro ahora. Está allá arriba. Bueno, pues lo vamos a coger. Voy a subir tranquilamente. Vamos a coger el vampiro. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cabrón! ¿Qué se va, eh? ¡Te vaya! ¡Mira los enanos de mierda estos! ¡Reviento, eh! Estaría bien abrir el shortcut. La verdad, estoy hasta a los cojones de dar vueltas. Por favor, no más trampas, tío. Es que no veas cómo me he comido la trampa esa, eh. Me han reventado la boca. Tiene que estar por aquí. Este es el shortcut. ¡Joder! Vale. Abierto el shortcut. Ya me da un poco igual. Incluso podría subir el nivel. Hostia, tío. Es que ha sido lamentable, eh. Ha sido lamentablísimo. Ok, bueno. A ver. A ver qué hay por aquí. Me he dejado. Me he dejado cosas. Sé que me he dejado cosas. Y quiero cogerlas. Vale. No toques eso. Ok. ¿Eso qué es? ¿Esta zona dónde da? Ah, vale. Está bien, está bien. Me parece bien. Cenices del sumiso de sal. Vale. Hostia. Y no la ha dado. Qué cabrón. Vale, pues será por aquí, porque no tengo que ir yo, ¿no? Sí, por aquí es. Bien. Nada. A la primera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he cogido esto? Ojo. Ah, hostia. ¿Dónde? Conra. ¿Pero cómo llegué? ¿Pero aquí esto es? ¿Pero esto es lo del...? ¿Lo del...? ¿Lo del grandullón? ¿Lo del príncipe ese? Mira, ahí está el... Claro. Mira, mira. ¿Qué cojones? Ah, por eso me suena esta zona. Estoy flipando, ¿eh? ¿Por dónde cojones, eh? Claro, ya decía yo, cuando me he matado, cuando me he caído, digo... Y esto... Vale, entonces es por aquí. Ok, 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 ok. Ok. Vale. Y entonces, claro, porque yo hice aquí... Aquí me enfrenté al pavo este enorme. Que, por cierto, ¿dónde está el candelabro aquí? ¿No hay candelabro? Y después me encontré a Jesucristo ese del gueto. Claro, claro. Esto ya lo maté. Ya lo ha matado. El príncipe este de los cojones. El gigante. Mira los ítems de antes. Ok, ok. Todos los ítems de haber muerto. Pero espérate, no, no puede ser. Si de ahí vengo yo, tiene que ser para la derecha, ¿no? O sea, tiene que ser por aquí. Yo estoy súper perdido. A ver. No me queda claro. No me queda claro, ¿eh? Algo estoy haciendo mal. Hay algo que estoy haciendo mal. Si esto es donde maté al pavo este. Al príncipe de los huevos. Al príncipe de los huevos. Pero esto es ziggurat todavía. Es que yo me estoy liando, ¿eh? Igual es... Es que no sé. Esto es el ziggurat. No, me estoy liando un huevo, ¿eh? Yo tenía que ir a no sé qué de un templo. Me dijo el que me dé el pavo este del salto. Me dice, ve al templo de tu madre. De verdad. ¿Qué falta me hace? La próxima vez me hago un mapa yo con la... Con el... Con la mano. Vale. Vamos a descansar aquí. No puedo subir de nivel aquí, evidentemente. Ahí estaba Jesucristo. Y yo no desbloqueé. Yo no sé, tío. Yo vine por aquí. Claro, yo lo hice al revés. El templo. Yo he estado aquí. ¿Qué cojones? Aquí es donde están los bichos estos de los que se quitan los brazos y te los tiran, ¿no? Yo me estoy volviendo loquísimo, ¿eh? Puta araña. Y aquí es donde tenía que ir entonces. Sí, claro. Estos son los pavos de... Que daban las órdenes del oro. Manoplas partidas, coraza partida. Vamos a ver. Y aquí había... Aquí... Esto es un... Y sí, he visto la trampa, ¿eh? La he visto a Dred, ¿eh? Mira, estos son los que se quitan los brazos. Pues vale. Vaya hostia, ¿no? Mándame a mi puta casa. Si en realidad estos son unos mierdas. Me mato de dos. Pero ahora a lo mejor... ¿Puedo hacer esto? ¿Esta zona? Por supuesto. Nada más que hay mímicos ya, ¿eh? Túnica de guía. Guantes de guía, pantalones de guía, sombrero de guía. Vale, ¿y esto dónde es? Shorka. Tiene pinta de Shorka. De la hostia. ¿Dónde hostias estoy? ¿Qué cojones? ¿Dónde cojones estoy? Me estoy volviendo loquísimo. Pero es que tengo la sensación de que yo ya he estado aquí. ¿Yo ya he estado aquí? ¿Esto es la cúpula de los caídos? Hostia, estoy rayadísimo, tío. Entonces no es por aquí. Esto es un shortcut. ¿Pero esta zona? ¿Esta zona sigue siendo el templo o qué? ¡Claro! ¡Esto es el puto templo! Yo estoy flipando en colores. ¡Hala! A mi puta casa. Y me tira un brazo el cabrón. Oye, y si te tiras, no sé. Los huevos. A ver. Oreja de ente de brazos. Vamos a ver qué. ¿Qué pone aquí? ¡Boscada! ¡Ok! ¡Uh! No sé, igual os tengo que reventar la boca. Así. De buen rollete. ¡Claro! Por ahí vine. Esos son los tíos esos de las lámparas. Hostia, me estoy rayando tela, tío. Me estoy rayando tela. A ver. Hay que bajar, entonces. Madre mía, la desorientación, ¿eh? Tremenda. Y aquí parece como que había alguien, ¿no? Vale, entonces esto es un shortcut. Entiendo yo. Entiendo yo que tiene que ser un jodido shortcut. Porque otra cosa no puede ser. De verdad, ¿eh? Me estoy volviendo muy... 43.000 de sal. Por Dios. Vamos a encontrar un santuario ya, ¿eh? Me estoy volviendo un poco loco. Vale, aquí nos hemos tirado. Bla, bla, bla. Vale. Sí, eso es para abrir el shortcut porque podemos... Ok. Mira, ahí estoy viendo plataformas de humo. Buena señal. Vamos a meterle a este pavo. Ala. Bocaditos. ¡Niam, niam, niam, niam! Pero bueno, invítame a cenar antes, ¿no? ¿O qué? He sido muy íntimo. Uy, uy, uy. Las hostias, chaval. Vale, espérate que vienen aquí ahora... Ídolo ambarino. Let's go. Vale, vale. Joder, cómo estoy recibiendo aquí, ¿no? Me están poniendo calentito. A ver. Vale, entiendo. Entiendo. En mi infinita ignorancia... No, por ahí no es. Y esto ya lo he abierto. Pero si es que yo de aquí ya he venido. Os lo juro, por Dios, estoy... Pero estoy... Que no tengo ni puta idea dónde estoy. Dime que esto es un... No, esto es la caverna de Hagen Dazs. Hostia, tío. Y por aquí... Por aquí está esto. Ahí no hay nada. Está por abajo. Hostia. Bueno. Y los mierdas estos con los teleports. Escarpes partidos. Ahí te voy a partir la cabeza. Entonces... Yo ya vine por aquí. Es que yo esto ya lo he hecho. Me estoy volviendo loquísimo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Es que no sé ya. Esta parte no puede ser. Y yo esto ya lo he hecho. No hay trampa, ¿no? Aquí. Y mira, ahí abajo hay más cosas. ¿Esto dónde da? Yo también he... Esto me suena. Hostia, me cago en tu madre. Ñam, 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 Ñam. Toma, anda. Joder. Por Dios, no hay un santuario aquí. Aquí hay cosas que no he cogido. ¿Qué? Anillo flor de sangre. Yo estoy flipando en colores. Aumenta el poder de ataque. Uuuu. Jojojojo. Eh... ¿Esto qué hace? La voluntad. Velocidad al rodar. Aguante. Si esto lo pongo... 166. ¿Sigo rodando rápido? Si sigo rodando rápido le dan por culo el anillo, ¿eh? Vale. Nada, nada. Sigo siendo la... La picadora de carne. The picking machine. Ok. Entonces, ¿por aquí dónde vamos? ¿Tantuario? ¿Tantuario, boys? Pero si estos son... Los pollitos estos son los de arriba, ¿no? Me estoy liando tela, tío. Vale, saltitos, boys. Pero me he dejado cosas arriba. Espera, espera, espera. Que me he dejado cosas arriba. Espérate. Quiero... Esto parece otra zona. Ahí... He hecho todo... Porque he visto que hay una palanca que yo no le he dado. En la parte de arriba. Espérate. Quiero un santuario. Un santuario me haría muy feliz. Ahora mismo. Me volvería muy potente. Pero yo es que... Yo la cosa es que yo por aquí he venido. Y abajo veo palancas y no sé de dónde cojones han salido. ¿No puedo empujar esto? Ah, mira. Adiós. Adiós, araña. Goodbye, araña. Oh, la puta araña. Ah, sí me hace daño. Aunque me tire. La ha dado, la ha dado con miedo de araña de techo. Le pegamos, eh. Vale, un momento. Es que no me... No, quiero saltar. No quiero... Digo, no quiero saltar. Es que me voy a morir. Me voy a morir por hacer el gamba, tío. Es que lo estoy viendo. ¿Santuario? Pero si por aquí también he venido. El paso de Kran. ¿Qué cojones? Me estilían. ¿Dos de ese es por la otra zona? Tiene que ser por la zona de los pollitos. Porque esa no me suena. Esto es una mierda. A estos sí me los cargo ahora a los one-shoteo, eh. Uf. Eso es una mierda seria. Vale, vale. Tiene que ser por allí, a lo mejor. Voy a volver a lo de los pollitos. Porque lo de los pollitos tiene pinta de ser el sitio. Pero, ¿cómo? Esa... Joder, otra vez me tiro. Me cago en mi vida la plataforma. Ay. A ver. ¿Cómo llego ahí? Saltando. Es que ahí veo la plataforma. Pero es que no veo cómo llegar. Igual es saltando desde ahí a lo loco. Me voy a matar. Me voy a matar. Es que lo estoy viendo que me voy a matar. Igual es saltando desde ahí. Súper loco, eh. Que no se me ocurre otra zona. Esto no me aclara nada. Voy a morir. Voy a morir y no me acuerdo dónde está el... Joder, menuda hostia, colega. Y sigo perdiendo vida máxima. Puta madre. No, va a ser por donde las palomitas. Tiene que ser por donde las palomas. Lo único que se me ocurre. Porque el paso de crán... Ahí ya hemos ido. Joder, tío. Episodio de... No sé cuál es. El 13 ya. Desorientación. Tiene que ser por aquí. Pero es que hay otra escalera abajo. ¿Cómo coño llego ahí? Tiene que ser por él. Por los pollitos. Tiene que ser por los pollitos. A ver. Obviamente. Pollitos boys. Let's go. Y me ha dado un anillo buenísimo al menos, eh. ¡Ah, mierda! Pollitos no vea como comen, chaval. Tiene que ser por esta. Y ahora volvemos a salir al templo. Espero. Hostia, qué puto susto. La virgen. En serio, eh. Me he puesto mal. Me he puesto mal. Me he puesto mal. Va a tener que ser una puta trampa aquí otra vez. ¡Uf, uf, uf, uf! Me ha dado, eh. Me ha dado un poquito de... Rácimo de diamante. ¿Qué coño es eso? Rácimo de diamante, ¿qué es? ¿Qué coño es eso? ¿Es algo de aquí? Un plato diminuto que contiene una pequeña cantidad de huevas de diamante. Las huevas pertenecen a un kraken menor, nonato y frágil. Las huevas de diamante son una exquisitez muy codicia de los continentes. Pero probablemente sean más valiosas como potente ingrediente alquímico. Material de transmutación. ¡Ojo! Ya para un arma de la... De la... Megaleche. A ver. A volar. ¿Qué hace esto? Yo le pego a todo ya. No me fío de nada. Vale. Es un puto shortcut como la copa de un puto pino. Perdonad mi boca. Perdonad mi boca. Estoy un poco... Airado. Y aquella zona igual podía haber llegado. Igual ahí hay algo, ¿eh? Vamos a ver si vuelve eso. Eso es. ¡Oh! Es que soy subnormonger, tío. Es que soy subnormonger. ¿Qué cojones estaba pensando? 53.000 de sal. Me cago en mi vida, por favor. Me cago en todo. Bienvenidos al show de Doc. Donde las plataformas son... El mayor problema que tiene Doc. Me cago en todo. Ay. Bueno. Espero que disfrutéis... El lamentable espectáculo. Vale. Pues vamos a volver. Ahora que tenemos el shortcut de las palomitas. Vamos a ver. Tira un brazo a tu madre, hombre. ¡Buah! Esto ha sido un one punch, ¿eh? En toda regla. ¡Uf! Qué gustazo cargarnos a estos. Poema de soldado. Eh... Oreja de espadachín partido. Es un gustazo, ¿eh? One shotear a esa peña. Vale. Ahora... Está abierto esto. ¡Te callas, eh! Espérate que le viene a Antonio. ¡Bueno! Ya, ¿eh? Con las putas leches. Vale. No hagas más experimentos, Doc. No hagas más putos experimentos. Me cago en todo. A ver dónde está mi vampiro ahora de sal. Menos mal. Menos mal. Y ahora... Eso es. Baja normalito. Eh... Deja ya de... De hacer experimentos. De ahí llego yo. Con mi doble salto. Soy el maestro del doble salto. Que vaya pedazo de hostia que me he metido. ¿Qué pone aquí? Luz busca derecha. Un poco eso será bueno, ¿no? Joder. Mira dónde estaba. Me cago en todo dónde estaba. El puto... Santuario de los putos huevos. Coño. ¡Hala! Eh... A ver. Subir de nivel. Sí. Coño. Sí. Tres perlas negras. Tengo seis. Vale. Pues... Voy a meter aquí... ¿Lo ves? Y ahora... Fuerza fortificada. Ya puedo ponerme armaduras de clase 5. Y ahora meterle a fuerza. Por fuerza. ¿Hay más redomas que pueda coger? ¿Me quedan redomas? Ahí arriba me queda redoma, eh. Tengo que meterle aguante. ¿Esto es aguante o qué? Voluntad. Oye, voluntad tampoco está mal, eh. Ya está. Y vamos para la redoma esa extra. Que nunca está mal. Vamos a ponernos un guía aquí. Y ya está. Que no podemos meternos otra cosa. Y a volar. Vale. Esto es por donde tengo que ir, supongo. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Vale. Bosque de resina. Duendecillos. Estás de fucking coña. Justo salto. Me voy a matar, ¿verdad? Bueno. Me daba igual. Porque como acabo de estar en el... Tengo mucho dinero. Y como acabo de estar en el santuario, me da lo mismo. ¿Por qué le hago... ¿Por qué le hago caso a los putos botes de sal, tío? Botes de sal estos a los... A las botellitas estas. Hola, vampiro. ¿Qué pasa, loco? Va, no es mucho, pero son 6.000, ¿eh? Vale. Pues no había que hacer nada aquí. Buendecillos. Ey, ¿aquí había algo? ¿Me he chocado con algo aquí? Una mierda para mí. Ok. Let's go. Era por aquí, ¿no? Supongo. ¡Boss! Let's go. Venga. ¿Quién eres? ¡Que te meto! El codiciado. Te inflo la boca. Tú verás la que me va a dar. ¿Quién es? Ah, hostia. ¿Qué es este? ¿Tengo que pegarle a esto? Ah, vale. Que son... ¡Uhú! ¡Hola! ¿Tengo que pegarle al hacha o cómo? ¿Cómo funciona esto? Supongo que sí, ¿no? ¡Uf! ¡Hace! Y digo, no me curo, no me curo. Claro que no me curo. Me cago en todo. ¡Ah! Vale. ¡Uf! Cuidado con la opción. Vale. Vale. ¡Easy boys! Madre mía. Pues es que los bosses no tienen nada que hacer contra mí, tío. No tienen nada que fucking hacer contra mí. Lo siento mucho. Que los reviento. Reviento a todos. Estoy por subir ahí a tope a... Mira que he comprobado la pared esa, pues le vuelvo a dar. Vamos a... Otra vez aquí a recargar las pilas. Otro nivelito. Me parece un buen momento, entonces. Es que no sé ni cuánto tiempo llevo grabando. Normalmente miro para saber... Cuánto tiempo llevo para no hacer un vídeo larguísimo. Pero... Ya se me ha ido completamente la cabeza. Vamos a ver. Mira. Vamos a coger esta fuerza fortificada. Era por aquí, ¿no? Sí. Fuerza fortificada y vamos a hacer... En tres estamos ahí con la redomita. Vamos a ver que la nueva zona... O sea, supongo que será el bosque ese de... ¿Cómo era? ¿Bosque? ¿Pichu Woods? No sé. ¿Bosque? No sé qué. ¿Bosque? No sé cómo lo ya habrán llamado. ¿Qué por aquí? ¿Bosque de resina? ¿Pich? ¿Resina? No hubiese dicho jamás. Bueno. Dos bosses, ¿eh? No os digo más. Dos motherfucking bosses en este capítulo. Como siempre. Ya, bueno. Es una novedad. Ya es que no me vale con uno. Ya tienen que ser... Dos o tres. Como en el último. ¿Habrá otro boss más? A ver, voy a explorar un poquito más. A riesgo de que el vídeo quede largo. A ver qué hay por aquí. ¿Qué me dices, Antonio? ¿Consigue bueno o desesperación delante? ¿What? Ok. Hay una zona para subir ahí, ¿no? Incensiario sumergido. Arriba secreto. Let's go. La había visto, ¿eh? Go. ¡Oh! Pues este es el que me dio la... La super salto, ¿no? A ver. ¿Puedo hablar contigo? Lo encontramos. El templo ruinoso. Ah, esto es lo que me ha mandado a buscar. Sí, es verdad. Se construyó en el norte como testimonio del poder del hombre. Pero se corrompió. Por la codicia y algo más. Puede que los esculpe montañas hayan desterrado a los dioses. Pero incluso una tierra sin dioses no está a salvo de los demonios. He llegado hasta aquí siguiendo una serie de diminutas señales. Todas ellas con una indicación en una lengua extinta de Tristin. Pues yo soy más de contenting. Me desuscribo, Doc. He encontrado vestimentas idénticas a las mías. ¿Puede ser que tenga una sombra que me deja mensajes y lleva mis ropas? Pues no sé. Hay ropas de todo. Desde que mataste al rey lo único que he querido ha sido explorar. Al rey seco, ¿no? Era. Pero ahora creo que entiendo el poder que hay aquí. El terror me acongoja. Se dice acojona. Voy a volver sobre mis pasos. Quizás así encuentre una respuesta. Ojo. ¿Eso quiere decir que este tiene una quest? Creo que entiendo el poder que hay aquí. El terror me acongoja. Voy a volver sobre mis pasos. Quizás así encuentre una respuesta. Igual sí, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Ah, mira. Sus ropas. Y una... Bueno, sí. Yo es que... Tiene que ser curioso hacerse... Me apetece hacerme... Uy, uy, uy. Por supuesto. Un mostión. Me apetece hacerme una run de hechicero de esto. Tiene que ser difícil de cojones. Porque lo que está claro es que está rotísimo. Ir de... Ir como yo está muy roto. Y le quita un poco de dificultad al juego. Yo considero que también... Estoy teniendo... Bastante éxito por la build que llevo. Es que esto es un... Vamos. Es absurdo. Escalar demasiado en fuerza. ¿Y esas botellas? Ahí arriba. A ver. Esto se rompe. ¡Ey! Aquí me va a salir algo seguro. A ver. No me fío. Relicario carbonizado. Ok. Vale. Me ha salido por ahí. Y los bosques estos que están aquí a la derecha... Aquí hay otra. A ver. Vale. Aquí están los bosques esos. ¿No? El bosque de resina. Y por aquí que hay. Vamos a ver. Será algún ítem o algo supongo. ¡Wow! Lago de Siam. ¡Uh! Pero ahí... ¿Este es el barquero? ¡Ah no! Este es el del principio. Bien. Mira que lejos hemos llegado. Llevo en esta isla mucho. Mucho tiempo. El aire. La sal del mar. Todo eso se agarra a mí como una vetusta corteza. Y los náufragos como tú. Tantos marineros náufragos. Tantos desechos carnosos. Desechos carnosos. Con un secreto compartido. Todos habéis sido traicionados. Sin duda. He visto esclavos y putas. Coño. Haciéndose pasar por nobles. He visto a soldados y marineros procedentes del mismo naufragio. Con ideas distintas sobre el contenido de su misión. Sois unas tristes criaturas errantes. Ups. ¿Sabéis quién os traicionó? ¿Y por qué? Teníais... Tenías que encontrar a tu princesa. ¿No era así? Nos veremos pronto de nuevo. Mmm... Pero escucha... Eh... Antonio... Pues... Ok... ¿Y por dónde tengo que ir? Me queda claro, ¿eh? Esto está oscuro, ¿eh? Aquí hay bichos, seguro, ¿no? Hola. Hola, bicho. Otro racimo de diamante. Mira, aquí están las cavernas esas. Bueno. Me parece un buen sitio para dejarlo. Tengo que ver... Pero tenemos dos zonas distintas. No sé cuál es la correcta. Entiendo. Entiendo en mi... En mi ignorancia... Que una tiene que ser... Vamos a ver un guía aquí. Eso siempre ayuda. Que una deberá ser... Eh... La correcta. O la que... Una será lo mejor para conseguir... El objeto que te permita acceder a la otra o algo así. No sé. Pero tenemos ahora... A ver. ¿Qué pone aquí? Maravilloso mujer. Alaba la torre escudo. ¡Oh! Un boss. Usa generar escudo para arcano. Intenta no armadura. Mucho sal delante. Seguro bajo cuerpo. Ojo. Ojo. Que se supone que lo pasa uno de cada... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno de cada nueve se pasa el boss. Bueno. Vamos a por el tercer boss, ¿no? Let's go. Let's go. Let's go. ¡La mierda! A ver si me revientan el culo, pues nada. ¿Quién eres? La bruja del lago. Hostia, chaval. Buah, esta es de magia, ¿eh? Esta me revienta. ¿O no? ¡Uf! 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 No puede pillar, ¿eh? ¡La virgen! Ok, 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 ok. Vale. Ya era hora de que algún boss me matase, ¿no? Vale, este es un boss que como tengo poca resistencia mágica... Vale, pues... Es muy fácil lo que hay que hacer. Que no me toque. Y sí. Que no me toque. Más fácil no puede ser. Lo que hay que hacer. Vamos. Lo está hecho. No me la esperaba, ¿eh? No me esperaba... Que me hubiese reventado esa manera. Tengo que esquivar mejor. Pero no pasa nada. Me reviento. ¿Dónde vas? Pegando. Vale, he recuperado la sal, por lo pronto. ¡Uf! Bueno, tienes... Cuidado, cuidado con esa mierda. Ya no me pillas otra vez desprevenido. Bueno. Bueno, los bichos esos. ¡Hala! ¡Easy boys! Lo más pillado desprevenido. No me esperaba que me one-shotease ese ataque, tío. La verdad. Pues esto a lo mejor es la zona opcional. No tengo ni puta idea. Oreja a la bruja del lago. Ah, ¿qué por aquí? Alabado sea de vara. ¿Es este justo suerte? Manivieso esquivando villanos destrozados. Me soy el motherfucking master. ¿Y qué hay? Alquimería de sal. Pero espera, espera, espera. ¿Y la otra zona? Espérate, bueno, voy a ir al... Vaya, este es el lago. Este ha sido una fucking mierda, ¿eh? Vaya decepción. Esta es la zona. Tiene que haber algo más. Hombre, por la parte esa a la derecha me dejó una caverna ahí. Me he dejado cosas. Voy a verme la otra parte antes de seguir avanzando. Voy a subir un nivelito. Pero bueno. ¡Ay, qué pena! Llevamos una racha de todos los bosses a la primera. Esta ha sido la segunda. Pero no me esperaba semejante hostia, ¿eh? Es que... Es que me ha puesto a bailar. Me ha puesto a bailar de un hostión. Así que nada. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? De todas maneras, creo que está siendo bastante exitosa esta run. Para no haber jugado en mi puta vida el juego. Me siento bastante bien. Más aguante. Venga, más aguante. Vamos a comprar la redoma. Es que no me hace falta. Debería estar metiendo puntos a fuerza fortificada. Pero bueno. Por aquí me estoy dejando mil cosas también. Va, si esto está hecho. Mira, debería... Lo que tendría que hacer es quitarme mierdas de destreza y cosas de esas que le metí en su día. Estas, por ejemplo. Las puedo eliminar. Destrezas que no me interesan en absoluto. Porque mi arma es de fuerza. Escala con fuerza. Escala con fuerza, solo. En fin. Bueno. Chicos, espero que os haya gustado. Esto ya lo decidiré. Tengo que ir al bosque ese de la resina que me he dejado ahí arriba. A ver qué hay. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Tres... Os estoy mal acostumbrando. Tres bosses por capítulo. Esto es una locura, ¿eh? Espero que lo hayáis pasado muy bien. Yo, de verdad, estoy disfrutando mucho el juego. La verdad, me parece súper chulo. Así que nada, ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarme un me gusta, podéis dejar un comentario, podéis compartir el vídeo y si no estáis suscritos podéis suscribiros. Todo ese tipo de cosas ayudan mucho al canal. Gracias por hacerlo. De verdad que lo tengo muy, muy en cuenta. Y os recuerdo también que hago directos en Twitch. Plataforma gratuita para ver. Que no hace falta pagar ni nada. Hay mucha gente... Pero Doc, es que no puedo pagar Twitch. Pero si es que no tienes que pagarlo, puedes venir a ver los directos en Twitch que son de lunes a viernes. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la noche y martes jueves a partir de las 6 de la tarde. Siempre en horario peninsular español. O central europeo, que es lo mismo. El que más os guste. Y además, si estoy en directo fuera de los horarios habituales, pues me podéis seguir en Twitter. Que normalmente aviso cuando estoy en directo fuera de lo habitual. Me repito mucho a la hora de decir las cosas. Hay que acostumbrarse. Es que estoy mayor ya. Nada más por ahora. Espero que seáis muy felices. Que tengáis un buen resto de día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, chao, chao.